En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el fin de tener un contacto efectivo con la ciudadanía en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha el programa de proximidad social en tenencia de Santa María de Guido. De peatones, como pueden ver ustedes ahorita son conductores, pero también no todo el tiempo van a ser conductores, pero también van a ser peatios. Un objetivo claro de tener un contacto efectivo con la ciudadanía y propiciar la recuperación de confianza a la Secretaría de Seguridad Pública. Este día arranca sus actividades el agrupamiento de proximidad social. Este agrupamiento estará conformado por las Unidades de Atención Física y Psicológica, Equinoterapia y Canina, así como por el personal de Protección Civil de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito. Este programa se lleva a través de Participación Ciudadana en coordinación con la policía montada. Los policías son los terapeutas y ocupamos los caballos de la montada. El programa tiene cuatro años activo, empezó como un programa piloto y poco a poco ha ido avanzando. En la actualidad se han atendido a 100 niños que ya no están con nosotros por alguna alta médica. Además, el subsecretario de Seguridad Pública, José Luis Castro Herrera, dio a conocer las denuncias que más adolecen a la ciudadanía. Robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo a negocios, son los tres que más nos reportan y es lo que tenemos más conocimiento. Dijo que este es un programa piloto que da inicio a posibles programas de varias colonias más. Ese es el piloto, ¿no? Ese es el primero. Por su momento ya a órdenes del secretario de Seguridad Pública, de Mijal Baca, él ordenará que otra colonia sigue con este programa. Durante las jornadas se llevará a cabo pláticas de prevención de delito y accidentes, se dará orientación clínica, se realizarán exhibiciones de los caninos, entre otras, en busca de fomentar la denuncia ciudadana. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV.